El día de hoy viajamos a Begoit, una ciudad de la región administrativa de Alta Franconia, en el estado de Baviera, Alemania, situada al este del país. El día de hoy estuvimos explorando el centro del pueblo, que déjenme decirles que se los recomiendo mucho, vale la pena hacer el viaje hasta acá. Igual disculpen si de pronto hay un poco de Spanglish en mis videos, al estar viajando te acostumbras a hablar más de un idioma a la vez, pero les recomiendo activar los subtítulos. Hola a todos, hoy estamos en Bayreuth, en Upper Franconia, parte de Bavaria. Este es el nuevo palacio, es un edificio muy reconocido en esta región. Hay muchos turistas que vienen aquí y lo encuentro realmente hermoso. Este camino nos lleva a un lugar que a continuación les voy a mencionar. La ciudad es famosa por su relación con el compositor Richard Wagner, quien vivió aquí desde 1872 hasta 1882. La casa de Wagner se construyó en la ciudad gracias al patrocinio del rey Luis II de Baviera y se ha convertido en un museo wagneriano. En la zona norte de la ciudad se encuentra el Bayreuth Fitzpil House, un teatro de la ópera construido especialmente para representar las obras de Wagner. Pero para terminar el día con un increíble momento, fuimos al Museo de Dinosaurios de Bayreuth y déjenme decirles que yo soy fanático de los dinosaurios. Aún tengo mis planes de ser paleontólogo algún día, entonces esta fue una experiencia increíble. Este que ven aquí era una réplica de un oso prehistórico y en cuanto yo lo vi me asusté muchísimo porque por un momento no sé por qué estaba distraído y pensé que era real. Entonces grité, eso no está en video, pero aquí un poco del momento después. Y este es en definitiva uno de mis momentos favoritos en el que pude tocar dientes o muelas de dinosaurios sin duda estamos teniendo un día increíble y la ventaja era que el museo no tenía mucha gente, entonces era casi para nosotros dos. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video, nos vemos en el siguiente episodio de Life with Omar. ¡Gracias!